Música Hey que pasa chavales, aquí estoy en un nuevo video Pero tu quien te crees para robarme la presentación Que te calles Hey que pasa chavales, aquí estamos Bienvenidos a Clash Royale Estamos con el subnormal este en pantalla Y nada, hemos decidido hacer un retillo Que pasa chavales, el subnormal eres tu Bueno, como estáis viendo en pantalla Vamos a tener el desafío de Triple Elixir Este fin de semana y hemos decidido calentar motores Con unas partidillas Cortitas, porque lo voy a fundir en un momento Y nada Bueno, wow, ostia puta Vamos a ver compañero, nos hacemos las barajas Vale, entonces barajas que quieras decir de cachondeo, ¿no? De no saber lo que cojones estamos poniendo, ¿no? Elegimos uno cada uno, uno cada uno Ah, vale, vale, venga Venga, empiezo yo porque soy así chulo Golem de hielo Golem de hielo, vale, vale, vale ¡Venga, furia! Vamos allá Coste medio de Elixir, 4 con 2, ¿no? Sí Vale, pues hala, vamos al lío Ahí está Ahora que haya entrado otro, me descojonaría, ¿eh? No, 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 estoy ya, está Bueno, igual Bueno, ¿cuánto empieza abajo? Madre, madre Ahí va, ahí, 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 ahí Hostia, hostia, hostia Hostia, es Pachi, vale, tranquilo Vamos a relajarse Espera, espera, espera Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichoss Hola carreg undi y wie Hostia, los murcilaguitos esos míos, ¿eh? Pero vean Tengo otro Tranquilo, vamo a camparnos Tranquilo, nos vamos Tranquilo, nos vamos Los Ojo, ojo que llega, adiós Espérate, ah, que no me ha seleccionado Ahora, 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 fuera, fuera, fuera Tío, esto va a ser una locura en el este Esto va a ser una locura, niño ¿Dónde vas tú, pinpollo? Madre mía, niño, que me daría ¿Dónde vas tú, pinpollo? Tranquilos, niños, tranquilos Amanecí contenta, contenta, contenta Yo me voy de rumba Ojo, creo que no le tira bien Ojo, ojo Mierda Ay, 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 se viene la primera Ay, 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 jágame Y ojito que te reviento la otra ballesta Ay, 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 al carré, al carré Al carré Ah, ay, ay, qué perro Me la metí en mi hoy, ¿es cierto? Estamos ahora aquí como un perrado Ojo, 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 ay, ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ostras Ostras, ostras, ese, esa torre me cae, pero así de claro Espera, si Si Ya te digo No se me cae, mira, mira Madre, tú y yo, ¿y ahora qué hago? La remontada, la remontada, la remontada Rápido, rápido Me he venido arriba con la primera torre y he empezado ahí a desvariar un poco No me he dado cuenta ya ni lo que lanzabas A su vez me he dado un gol en tras otro y ya ni me he dado cuenta Vale, venga, pues yo juego con las 8 legendarias Vale, venga, pues yo juego las 7 No, creo que son 7, creo que he contado 7 A eso es que no sepa contar yo ahora Hombre No has contado con esta derrota Venga, vamos Bueno, le damos otra vez Le damos otra vez Le damos un niño Le damos un niño Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuckly shit Malofaka To the sky tonight Wow, tío Ahora lo tengo chungo, eh Uy, y esos murciélaguitos, hostias, eh Ya ves tú A ver Va, eh ¿Dónde vas, pepollo? Uy, va ¿Dónde vas, pepollo? Vale, a ver Oh, cabrón Vamos a pensar, pues Sí, yo el tronco no le tengo Yo el tronco no le tengo Pero vamos, ya empezamos Ya empezamos aquí Ya empezamos aquí Ya empezamos aquí ¿Puedes a cargurar o qué? Pues ya te digo, mira Los dos lados de hacer mal es eso Al carrete Buah, chaval, eso te van a hacer mierda Es que eso de no tener mago eléctrico Ya está, ahí, 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 al fondo Claro, eso de no tener mago eléctrico, jode mucho Oye, pues una de estas sí podría hacer yo en el desafío, sería la risa Cementerio contra cementerio, ¿quién ganará? Pues no lo sé Pero ¿Me entrenan ahora mis princesillas ahí? A ver Buah, tío, a que me hago la guarra de defenderme aquí, como ¿Y si tú defiendes? Si no te preocupes ¿Y si? ¿Con qué esos tenemos, no? Hijo de puta, me sale el inferno Pues nada, al carrete Mira a dónde voy Cabronazo Si o qué Vale Madre mía, el trajón es infernal es ahí Que me peta esto Me peta esto, niño Hostia, joder, esa bandida, tío Ala, 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 que ha entrado, tú No me había enterado Si, 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 no, pero ha empezado ahí Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pa' un lado, pa' otro, pa' otro Ojo Ah, mierda No pasa nada Le pega, le pega, le pega Ah, se queda Se queda como Neymar Se queda como Neymar Se queda como Neymar Ay, 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 la doble princessation Ay, 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 se queda Se queda Se queda Neymar Se queda Neymar Se queda Neymar Se queda Desgraciado, desgraciado Desgraciado Se queda Neymar Ah, qué asco, tío Ahí está Esa bandida que te entró Te entró bien sana Buah, tío, es que esa bandida He caído en plan a los Ay, la bandida que se ha entró Escucha, es que ha ido a los príncipes de Persia ¿Sabes? Pim, pam, pim, pam Bueno, el desempate, ¿no? Vamos a jugar con las tres que tengas tú en tienda Con las tres que tengo yo en tienda Y una que digamos cada uno Vale Venga Venga ¿Te parece guay? Me parece guay Esto determina de que Hagamerer es bueno Pero no tienes las cartas Ni el nivel necesario para subir de De esto De trofeos Adiós Al carrer Tú tranquilo No te pongas nervioso No te pongas nervioso Uh, fuck Fuck Ay, 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 ay Que la he liado, la he liado Ahí está Ay, ay, ay Se vino Se vino Ay, se vino Ay, 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 ay Cómo me mete cositas por delante Qué cabrón Mira los murciélaguitos Vamos, murciélaguitos míos Ay, qué guay Sí, pues, espérate A ver ahora Tranquilo No te pongas nervioso Oh, fuck Fuck Madre mía Qué bien defendido Niño Cómo se nota que utilizo el puto trío Mira por la derecha Que te va una Que no te enteras Ojo, el barril Ese barril Cómo se nota que te ha puteado Ay, ay, ay Cómo están entrando Niño Vamos, vamos, vamos 60, 60 No pasa nada Madre mía Se queda Que yo el barril Yo el barril Todavía no le he llegado a usar Ya, ya lo sé No te preocupes Si yo, joder Ni me hacía falta Que está con macho Mira, espérate Que va mi jugada maestra Ah, qué cabrón Lo tenía ahí ya, chaval Lo tenía, lo tenía Ahorramos el ishir Que se necesita Sí Bueno, tranquilo Una necesidad Fail de esto De tronco De tronco Con lech De plaza mayor No Vamos Metemos aquí bombacho Madre mía Cómo domino el trío Cómo se nota esto Cómo se nota cuando hay calidad Y tira el tronco Tiramos eso Ay, 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 ay Ay, ay, ay A qué huele Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, qué huele Niño Ay, qué huele Se va Hagamer se va Se va al PSG 222 millones de euros Ay, ay, ay Al carré Al carré Hagamer Lloro 2-1 Y al carré Uy, uy, uy Qué bonito partida esta Cómo se nota el trío Cómo se nota Cómo se nota Ha sido tu error Como te he dicho Si había donde se lanza Y me has dado ejército De esqueletos Con el tronco Tenías que parar luego Una de dos O sea Los duendes normales Los de lanzo O el ejército Tío Ahí la has cagado Ya Ha sido el problema Que era Y cuando lo lanzabas Yo te he lanzado al ejército ¿Sabes? Bueno Me intentaba marcar unos predies De esos Pro LCS 4K Full HD Un link real No Un link mega ¿Sabes? Pero no No ha salido No ha salido chicos El trío de mosqueteras Es mi especialidad Mi baraja Es con trío de mosqueteras Y oye Me ha venido bastante bien Que estuviera en la tienda Así que nada Hagamera Hasta aquí la batallita La primera Me ha reventado Tengo que decir Que me hubiese ganado La segunda O sea La segunda me la gano Pero pues Había entrado mi madre En la habitación Y no estaba No estaba yo Disponible Para jugar la partida Debería de darte Una partida Por compensarte La derrota de antes La derrota mía Que no ha valido antes